Parece que fue ayer cuando empecé a trabajar, en un mes de agosto. Tengo un trabajo maravilloso, tengo esa suerte. Muchas veces la gente, más que decirte con la voz que has sentido, te dan un abrazo. Yo pienso que nos ganamos su corazón. Gracias a personas como José, 13 millones de europeos han practicado la brilloterapia en 2014, el tratamiento revitalizante de las Islas Canarias. Soy José, trabajo de guía, intérprete y soy brilloterapeuta. Gracias.